Solo sé que tú eres muy tímida Solo sé que cuando te abrazo Comienzas a correr Hasta cuando, hasta cuando Con tu timidez Solo sé que tú eres muy tímida Solo sé que cuando te beso Te veo enloquecer Hasta cuando, hasta cuando Tímida, 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 tímida Tímida, 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 tímida Solo sé que tú eres muy tímida Solo sé que cuando te abrazo Comienzas a correr Hasta cuando, hasta cuando Con tu timidez Solo sé que tú eres muy tímida Solo sé que cuando te beso Te veo enloquecer Hasta cuando, hasta cuando Tímida, 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 tímida Tímida, 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 tímida Tímida, qué tímida, qué tímida